¡Aplausos! ¡Pah! Esto fue... ¿No viste cómo terminó la platea de pie aplaudiendo y no paraba de aplaudir? ¿Eh? Emocionada, ¿eh? Realmente muy removedor, ¿eh? Un trabajo hermoso que fue al alma. Años acá trabajando para hacer películas. Realmente, más que los años, con el corazón que se hizo. Eso es lo más lindo, ¿eh? Realmente muy contento de haber podido ver que Sergio y todo ese equipo hicieron esto. ¡Qué homenaje! ¡Pafo, favorito! ¿Eh? ¡Qué homenaje! La verdad que bien merecido. ¿Qué te llevas ahí? Un recordatorio de este día. Esto es un entrevero de velas y de barcos. ¿Eh? Es un lindo dibujo de Micaela.